En la unidad de pediatría del hospital San Juan de Dios de Armarazen, disponemos de cuatro cámaras de inhalación. B-viales, rochambe, aerochambe y oculti-chambe. Lo primero es elegir la cámara y la mascarilla que nos va a dar a la edad de la anatomía del niño. Lo colocamos como patrón de la cámara y colocamos el niño en la sección vertical. Ponemos la mascarilla alrededor de la nariz y la boca del niño asegurando que quede bien secar. A continuación, utilizamos el primer bus. Tenemos ocho y la sección de un niño, con la mascarilla que se llama la barra de la nariz y la cámara con ocho minutos de la nariz. Una vez finalizado, la primera de la nariz, se hubiera quedado una sección de inhalación. Y la sección de inhalación alrededor de 20 años en el territorio de la nariz. También usamos el instalador y el instalador. En el caso de control de inhalado, aconsejamos que verás o prestar iguales bucares tras la sección de acción. Para prevenir la aparición. ¡Gracias!